Hola, Angélica aquí y bienvenidos nuevamente a Iglesia de Cristo Mundo, donde te conectamos con eventos e historias de fe dentro de la Iglesia de Cristo en tu comunidad y en todo el mundo. Con todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy, puede ser difícil saber dónde encontrar la esperanza. En América del Sur, los venezolanos están sufriendo en un país con agitación política y económica. Algunos han optado por emigrar a la vecina Colombia para tener la oportunidad de una vida mejor. La Iglesia de Cristo se unió a la Oficina del Alcalde en Bogotá y otras organizaciones humanitarias para darles a estos inmigrantes venezolanos la luz de la esperanza. Como punto culminante de un fin de semana, que incluyó un bautismo y dos servicios inaugurales en Bogotá, la Iglesia de Cristo realizó un evento de ayuda humanitaria de dos días para ayudar y resaltar la difícil situación de las familias venezolanas. En esta presentación especial, observe cómo las personas se unen para ofrecer ayuda y esperanza a quienes más la necesitan. La inflación, que ya está en un millón por ciento, va a desencadenar una mega devaluación. Mucho o pobre, all the Venezuelans have had to adjust to living in one of the world's most dangerous countries, where the murder rate has tripled. El hambre que azota Venezuela ha llegado a extremos insostenibles y las víctimas, las que más sufren, son las más débiles, como siempre. Los niños y los ancianos. Niños como esta pequeña de seis años que pesa solamente 13 libras. Un país en crisis. Millones de venezolanos abandonaron su patria. Las causas son varias. La situación en Venezuela está demasiado complicada. Una persona que vena 50 centavos de dólar por semana, es muy difícil sobrevivir en un país así como ese. Esto está afectando realmente tanto a los venezolanos como a los colombianos. Caminando miles de kilómetros para llegar acá a Bogotá, a diferentes partes, Ecuador, Perú, es difícil. ¿Cuánto tiempo se demoró de venir aquí de Venezuela? ¿Cómo te da qué? Uno de los siete días. Siete días. Me imagino que muchos en el mundo ya saben la realidad que vivimos en nuestro país. Y motivado a eso, pues uno sale acá, que es el recomiendo más cerca a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Al comienzo fue un poco complicado, pero sí ha mejorado gracias a Dios. Estamos bien aquí económicamente, podemos ayudar a nuestra familia en Venezuela. Él abre algunos servicios como educación y salud, pero en temas de salud, solamente en temas de emergencia, de vitalidad. Y de un tiempo para acá se da cuenta que estos servicios no son suficientes y que se nos está saliendo un poco de control porque la idea es ayudarlos y ayudar con lo que más se pueda a la gente. Gracias a todos por nosotros, porque es importante para nosotros ayudar a estas personas. No tienen nada que comer. Para ellos, es un montón de sándwiches, así que muchas gracias. Gracias. We know that poverty is a problem, and a majority of them came from Venezuela. And we understand their situation now, their hurting. And today, we were able to extend our health through our care packages. Muchísimas gracias, Cause ofч수� inmates. Gracias. Pero no han apuntado, sir. ¿Han apuntado sono hombres? Gracias, sir. ¿Te queda solo en entrevista? Hoy estuvieron aquí aproximadamente 60 familias venezolanas que realmente necesitan la ayuda humanitaria que muy generosamente está brindando la Iglesia de Cristo. Pues no los podemos dejar desamparados, creo que esto es el primer paso para una reconstrucción de Venezuela, esto es el primer paso de humanidad que nos podemos dejar de lado. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Son muy ingratas para nosotros porque nosotros necesitamos más que todo en Dios, porque a veces uno se desespera porque no consigue dinero, porque no tiene comida. Sí, entonces eso es como que palabras al corazón como de aliento, como de paz, como de fe. Eso es lo que a mí me gustó mucho. We have to continue to uphold the Christian values that was taught to us through the Holy Scriptures. That's the exact reason why we are here. Bueno, es un sentimiento, no sé, es más que amor, es más que dedicación, es más que esfuerzo y es algo que nace. A mí, la verdad, participar en este tipo de eventos, más que todo, que lo hagamos en hermandad. Cuando me dijeron que yo tenía que viajar a Colombia el 10 de mayo, unos días antes, bueno, tenía que estar un día antes, yo decía, voy a tener que viajar hasta acá. Dentro de mí no lo creía, pero todas las puertas me pidieron el permiso automático. Creo que esta era mi hora, que yo tenía que estar en Twitter y en Twitter. Y cuando sigas estudiando más y sigas conociendo la palabra más, tu problema no va a ser nada. Es algo increíble, que solamente el que vive puede decir qué es lo que se siente. Es más que lo que hacemos todos los días en lo que damos una limosna, en lo que necesitamos a una persona a cruzar. Es más que eso, es más que eso. Yo, la verdad, es un sentimiento muy especial. Yo conocí en esta Iglesia de Cristo. Yo conocí en esta responsabilidad que convieva el ser como miembro de la Iglesia de Cristo. Realmente es la pura verdad las palabras del Señor Dios que han sido reveladas a esta Iglesia. Entonces, yo ruego para que esa verdad llegue a mi país, y no solamente al mío, sino a toda América Latina. Nuestro más sincero agradecimiento a la Ciudad de Bogotá, al Centro Integral de Asistente al Inmigrante, y a Nueva Gobernanza y todos los invitados y hermanos por compartir esta importante historia. Visite iglesianecristo.net e insgiving.org para obtener más información sobre los diversos esfuerzos humanitarios de la Iglesia de Cristo. Gracias por unirse con nosotros. Asegúrense de compartir su fe con su familia y amigos a través de estos episodios y más sobre insmedia.org barra diagonal español. O mire más de nuestros cuentos cortos del mundo 60 en las redes sociales y haga clic en me gusta y comente para mostrar su apoyo. Soy Angélica y hasta la próxima.